Entre el cielo y el suelo hay algo con tendencia a quedarse calvo de tanto recordar y ese algo que soy yo mismo es un cuadro de bifrontismo que solo da una faz La cara vista es un anuncio de signar La cara oculta es la resulta de mi idea genial de echarte me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto olvidarte me cuesta tanto olvidar quince mil encantos es muchas sensatez y no sé si seré sensato lo que sé es que me cuesta un rato hacer las cosas sin querer y aunque fui yo quien decidió que ya no más y no me canse de jurarte que no habrá segunda parte me cuesta tanto olvidarte me cuesta tanto y aunque fui yo quien decidió que ya no más y no me canse de jurarte que no habrá segunda parte me cuesta tanto olvidarte me cuesta tanto olvidarte me cuesta tanto no me cuesta tanto no me cuesta tanto